¡Muchas gracias a los invitados, a los vales, a los palados! Vecinos, quiero decirles que en este momento vamos a ceder el micrófono a la propuesta de Movimiento de Regeneración Nacional por los partidos de Pérdida de Pérdida y Convergencia de nuestro amigo, Alejandro Encina Rodríguez! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, queridas amigas, queridos amigos de este reino, el municipio de Tultepec. Guerra de música, guerra de cueteros, guerra de gente de trabajo y de esfuerzo. Tultepec es un bastión, normalmente, de la izquierda y de la lucha democrática de nuestras entidades. Por eso nos da mucho gusto estar con ustedes esta tarde. En primer lugar, quiero agradecer la hospitalidad de nuestros compañeros del Ayuntamiento de Tultepec, de nuestros compañeros presidentes de la Municipal, Armando Portugués, de los lectores, de todo el mundo de los compañeros y de todas las fuerzas políticas representadas en el municipio. Evidentemente, aquí en Tultepec, las cosas se están haciendo bien. Si no se estuvieran haciendo bien, no solamente esta plaza no estaría llena de ato y de gente, sino si no se quedan haciendo bien, no estaríamos construyendo el futuro de la izquierda en esta región del Estado de México. El día de hoy, concluimos la gira de la Lealtad 2011 en el Estado de México. A lo largo de casi dos meses, desde el 6 de enero a la fecha, junto con nuestro querido compañero Andrés Rebueno Pesobrador, hemos recorrido ya los 125 municipios y todo el territorio a lo largo y ancho del Estado de México. Y esta gira nos ha dejado grandes enseñanzas e incluso sentimientos encontrados. Por un lado, un sentimiento de esperanza y optimismo, y por otro, un sentimiento de profunda indignación. Esperanza y optimismo porque en todo el territorio del Estado hemos podido constatar cómo la llama de la esperanza sigue viva y sigue iluminando cada rincón del Estado de México. En todos los municipios hemos encontrado cada día más hombres y mujeres libres, conscientes, convencidos de que podemos lograr un cambio profundo y verdadero en el país. Y este año tenemos la gran oportunidad de ganar la gubernatura del Estado y nuestro gran donarés, a frío, en la guerra de nuestra mano. ¡Nuro! 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 Es un sentimiento de indignación. Indignación porque es inaceptable. En nuestro Estado, el Estado de México, el más poblado del país, con más de 15.600.000 habitantes, uno de los Estados con mayor riqueza natural de México, un Estado con una de las mayores plantas productivas, con un campo rentable, con una profunda historia, cultura y tradiciones, se encuentre hoy hundido en la desesperanza, en el abandono y en la marginación. Nuestro Estado que tiene todo el potencial para permitir el desarrollo de una vida digna, con bienestar, con progreso y con futuro de todas las familias del Estado, hoy se encuentra en el abandono, resultado de 82 años de gobiernos turistas que han privilegiado el interés de unos cuantos por encima de las necesidades de la inmensa mayoría de los mexicanos. Hoy nuestro Estado es el Estado con mayor índice de marginación rural del país. Aquí viven las familias más ricas de México, por cierto, muy pocas, y al mismo tiempo tenemos niveles de pobreza urbana que son comparables con los países de menor desarrollo del mundo. Tenemos una planta productiva abandonada y lo que fueron antes los centros industriales de Catepec, de Cucitlán, de Canepantla, Nautalpan, Metepec, Toluca, hoy son plantas prácticamente cerradas que no se han perdido ninguna gran cantidad de fuentes de empleo de los mexiquenses. El campo mexiquense, que fue durante muchos años el granero de México, el principal productor de los países, hoy está en el abandono. Y no solamente hemos perdido nuestra capacidad productiva, sino que el campo se ha abandonado. Las comunidades indígenas, los mazaguas, los otomíes, los nahuas, los matasincas, siguen marginados, discriminados y en el abandono. El gobierno periodista ha privilegiado la protección de los intereses de unos cuantos y ha hecho enormes negocios al amparo del poder público fincado en un régimen de gobierno basado en la corrupción, en la complicidad, en la simulación del engaño. Por eso nosotros decimos que ya llegó el momento de cambiar las cosas. La marginación, la pobreza, la violencia y la inseguridad a donde la derecha que representa el PRI de Peña Nieco y el PAN de Felipe Calderón en el Estado, ahora pretende una alianza para legitimar a Calderón y legitimar el Estado actual de Costa. Yo quiero ser enfato en este debate que tenemos en el PRD. Solamente estoy convencido de que vamos, desde el PAN de Comertera, en el PRD y con muchos ciudadanos y partidos, la opción para transformar el Estado de México. Y estoy convencido que en el PP vamos a importar. Esa respuesta para que se quise el gobierno y hoy tenemos este sitio y rápido, por eso queremos volcarnos hoy. Ahí, con todo hacia adelante, no hay marcha atrás en la conquista del gobierno del Estado. Ya hemos derrotado al PRI en prácticamente todos los municipios de la entidad. Lo hemos derrotado en todos los distritos electorales. Lo hemos derrotado desde 1938 cuando Juan Pablo Cárdenas y el Frente Democrático Nacional ganamos la elección presidencial en el Estado de México. Ganamos y volvimos a derrotar al PRI en el 2006 con Manuel López Obrador y la coalición con el bien de todos Andrés Manuel ganó la presidencia de la República ganando más de 2 millones cuando se encontró en el Estado de México. Ya derrotamos aquel evento cuando ganamos las elecciones y las diputaciones centrales se nos dicen y cuando ganamos la mayoría del Congreso y la mayoría de los municipios del Estado de México. Y el 3 de julio la izquierda va a volver a hacer un día y vamos a ganar el gobierno de Estado. ¡Listro! 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 ¡Listro!